Vamos a la conga Para vivo, me voy Mi negra, dime adiós A poco se lo toca ya Que se me dio loco por bailar Para vivo, me voy Mi negra, dime adiós Mira que la conga ya se va Para nunca más volver a sonar Para vivo, me voy A bailar pachanga Ese ritmo nuevo 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 Ese ritmo nuevo A bailar pachanga 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 A bailar pachanga